Nada más, con esto quiero agradecerles la atención de todos ustedes y ceder la palabra a nuestro diputado, compañero y buena y gran referencia, el ciudadano de los ricañas. Por lo tanto son gente que ha estado siempre aquí, siempre, trabajando en el partido en los primeros momentos, los momentos más difíciles, los momentos más duros y ahora que parece que las cosas van bien, siguen aquí. Ellos han estado siempre, y yo les agradezco el trabajo, me enviaba antes, hace un ratito ya, Maggi, una foto de alguien que estaba pegando, no sé si anoche o antes de anoche, unos carteles con mi careto por aquí por Santa Coloma, y decían, qué valor hay que tener por la noche y con el frío que hace, colgando carteles, este tío tan feo, y lo hace de una forma altruista y generosa. Y esa generosidad, ese altruismo a la hora de hacer política es algo que hoy en día es de un valor incalculable. Decía Maggi, con la que está cayendo venía un acto político, pues justamente por la que está cayendo es por lo que estamos en política. Es justamente por la que está cayendo, no ahora, sino hace muchos años, es por el motivo por el cual algunos decidimos dejar de ver la política desde casa, dejar de pensar que los demás lo iban a hacer por nosotros y decidirlo hacer. Hemos vivido una sociedad donde quizás durante demasiado tiempo hemos confiado en que los demás lo harían por nosotros. Y es curioso porque en algunos municipios del área metropolitana de Barcelona había sido la gente la que había hecho la política. Tradicionalmente, cuando no había partidos políticos, cuando había una dictadura, cuando no había referentes políticos claros que se llamasen partidos políticos, la gente hacía política. Y hacía política de verdad. Y conseguía cambiar las cosas. Y articulaba socialmente los barrios. Y defendía cosas tan sencillas como asfaltaba una calle. O tener una escuela tan sencillas, tan sencillas nada, pero tan básicas como asfaltaba una calle, como tener una escuela, como tener un pequeño centro de asistencia de salud, como que llegase un autobús. Pero eso es la política en mayúsculas. La política de verdad. La política que además conseguía cosas. Conseguía que los ciudadanos participasen de lo que es colectivo, de lo que es suyo. En un momento donde no había derecho a expresar las ideas políticas. Pero los ciudadanos hacían política. Y llegó la democracia. Y de repente, las personas que habían trabajado activamente en la política pasaron a un segundo lugar. Y hubieron algunos que no habían estado nunca, que se pusieron al frente. Y poco a poco fueron haciendo que esos ciudadanos que habían hecho política de verdad dejaran de hacerlo. Comprando la mayoría de esas acciones, colocando los suyos, dando algún carguito. Y esa sociedad civil que había sido tan activa, tan comprometida, también de una forma altruista. Y que había conseguido tantas cosas. Y que había demostrado que los ciudadanos estaban interesados en la política. En aquella que transforma. En aquella que cambie la realidad. En aquella que consigue cosas concretas. Pero que es la política de verdad. Aquí los ciudadanos de repente dejaron de ser actores de la política. Y a lo mejor era un momento necesario. Porque los ciudadanos dijeron. Si a alguien ya tenemos partidos políticos que nos representan. Vamos a confiar en que pueden hacer las cosas. Y es cierto que las cosas empezaron muy bien. Y sobre todo a nivel municipal. Quien no diga que España ha cambiado en los últimos 30 años. De una forma formidable. Miente. Este país ha avanzado muchísimo. Mucho. Estos últimos 30 años de la historia de España. Han sido probablemente la etapa. La mejor etapa de la historia moderna de España. Y yo no me aventuro desde más atrás. Porque ninguno lo hemos vivido. Pero sin duda. En la historia reciente. En la de nuestros padres. En la nuestra. En la de nuestros padres. En la de nuestros abuelos. Y de aquellos que tuvimos la suerte de conocer a nuestros bisabuelos. Seguramente. Es la etapa mejor de la historia de España. Por lo tanto. Yo me niego a asumir ese discurso que hacen algunos. Donde dicen que todo esto que ha pasado no ha servido para nada. Que en el año 78 se hizo una constitución secuestrada por no sé quién. Que estos 30 años. No, no. No es verdad. Se han hecho muchas cosas. Y sobre todo se hicieron muchas al principio. Y se hicieron muchísimo en los ayuntamientos. Y quien diga que Santa Coloma. O San Adrián. O Badalona. O la propia Barcelona. No avanzó mucho en aquellos primeros años de la democracia. Miente. Se avanzó muchísimo. Se hicieron muchas cosas. Había mucha ilusión. Había incluso mucha ilusión de esos que decidieron echarse encima a los partidos políticos. Y trabajar en ellos. Y llegar a los ayuntamientos. Y hicieron muchas cosas. Tenían ilusión. Hacían un servicio a los ciudadanos. No se salían de ellos. Tenían ganas de cambiar sus barrios, sus pueblos, sus municipios, sus ciudades. Pero poco a poco perdieron cuál era el motivo por el cual habían llegado a la política. Y se olvidaron. Y empezaron no a servir a los ciudadanos, sino a servirse de ellos. Y perdieron la ilusión de participar de la política. Y perdieron esa deuda que uno tiene con sus ciudadanos. Y que es el motivo por el cual uno decide participar de la política. Y dejaron de ser servidores públicos para servirse de lo público. Y por eso hemos llegado a donde estamos. Estamos en el año 2013. Y nunca como ahora los partidos políticos, las instituciones, están tan desacreditadas. Y eso es un grave problema. Y por eso, aunque probablemente hace unos años ninguno de nosotros hubiera pensado que estaría dedicándose a la política. Porque yo siempre digo, yo me niego a decir, soy un político. Yo no soy un político. Es una persona que se dedica o va a dedicar unos años de su vida a la política. Pero yo no quiero vivir de la política. Yo vivo ahora de la política. Pero yo no quiero vivir toda mi vida de la política. Porque no quiero que me pase lo mismo. Porque no tenemos que permitir que nos pase lo mismo. Porque tenemos que tener siempre esa ilusión de poder cambiar las cosas. Esa ilusión. Ese compromiso. Es decir, soy un representante de los ciudadanos. Quiero estar a su servicio. Y después a veces hace mejor o se hace peor. Pero no perder esa ilusión. No perder esa obligación. No perder ese honor que uno tiene cuando es un representante público. Yo para mí, personalmente, la experiencia de estos tres últimos años, que llevo siendo diputado en el Parlamento de Cataluña, es la etapa mejor de mi vida. La mejor. Porque ustedes no se pueden imaginar el auténtico honor y el orgullo que significa ser un representante de los ciudadanos. Eso es impagable. Y tengo un buen sueldo. Tengo un muy buen sueldo. Pero es impagable, personalmente. Es impagable porque es un regalo maravilloso y extraordinario. El ser un representante de los ciudadanos. Pero si uno pierde ese concepto, si uno pierde eso que tiene que tener siempre presente, que uno no es nadie mejor sino al revés, que es un servidor. Entonces, que no se dedique a la política. Y creo que, desgraciadamente, hace ya demasiados años que nos gobiernan algunos que han perdido esa conexión emocional con sus ciudadanos. Y ese compromiso, y esa obligación, esa deuda. Y por eso se entiende muchas cosas. Y por eso ve a uno como personas que había conocido y que de repente llegan a la política y cuando pasan unos años pierden y dejan de ser quien serán. Y se creen lo que no son. Y en vez de sentirse en deuda con sus ciudadanos, se creen que son mejores que ellos. Y se creen que ser una autoridad significa un privilegio y no una carga. Y ser una autoridad es un privilegio personal. Pero es un privilegio por ser un representante. No te hace ser mejor ni tener más derechos, sino más obligaciones. Y cuando, repito, uno pierde eso, pierde el sentido todo. Y pasan cosas que uno no entiende. Y lo vive uno a nivel de los barrios, a nivel de los ayuntamientos. Como algunos que entraron con mucha ilusión de repente, se vuelven locos. Y el problema es que no solo que se vuelvan locos ellos, sino que además hacen que la política se vuelva en contra de los ciudadanos. Por eso Ciudadanos nació en 2006. Si se fijan, la mayoría de nosotros no había tenido una experiencia política. Yo había sido militante de un partido político. Porque a mí siempre me ha interesado la política. Porque yo creo que la política es algo grande. Yo cuando escucho a los ciudadanos denunciar la política, me entristece profundamente. Porque la política no es lo que hemos vivido en los últimos años. La política es algo muy grande. La política en mayúsculas. La política en mayúsculas que se hace en minúsculas. La política en mayúsculas porque tiene que tener la voluntad de transformar. Y de ponerlo público al servicio de los ciudadanos. Y utilizarlo público como un instrumento de cambio. De mejora. De progreso. Para garantizar la justicia social. La igualdad de oportunidades. Para hacer a todos creer que el futuro que está por venir será mejor. Y que nuestro porvenir será mejor. Y el de nuestros hijos será mejor. Y estamos en un momento donde el futuro de nuestros hijos, yo no tengo, pero de algunos de los que estamos ustedes aquí, o de sus nietos, o el suyo propio, parece que va a ser peor. Y la pregunta, ¿esto es inevitable? No. Esto se podría haber evitado. ¿Se puede cambiar? No, se debe cambiar. No nos podemos conformar en que las pensiones que tenemos a futuro serán peores. O que la sanidad que tenemos a futuro será peor. O que la educación que tenemos a nuestros hijos será peor. O que no pueden llegar a la universidad. O que vamos a tener que pagar por aquello que pensamos que era un derecho como ciudadanos, porque lo pagamos con nuestros impuestos. No podemos conformarnos con esto. Y eso significa que hay que volver a creer en la política y a participar de la política. Y participar de la política significa asumir cada uno como ciudadano su compromiso con la sociedad. Y eso también significa participar en los partidos políticos. Porque los partidos políticos no son la causa de esta situación. Los partidos políticos son personas. No son entes. Ciudadanos no existen. Existe es una marca. Y tiene una sede, un despacho, una oficina o... Pero son las personas. Partido Popular o el PSOE. No tienen la culpa de lo que hacen los dirigentes del Partido Popular o dirigentes del PSOE. Son las personas. Que ahora controlan esos partidos. Y que han hecho que esos partidos dejen de ser unos instrumentos para cambiar las cosas. Pero eso, repito, depende de nosotros. Depende de que dejemos de ver los toros desde la barrera y decidamos participar. ¿Eso significa visitar un partido o estar como un dirigente político? No. Eso significa ser un ciudadano comprometido. Que exige. ¿Y saben por qué lo tienen que hacer ustedes? Porque pagan los impuestos. Y en los países de nuestro entorno, las democracias que llevan de 50, 100, 200 años como democracias consolidadas, los ciudadanos saben que las administraciones están a su servicio. Porque las pagan. Y que los políticos y sus representantes, que les han pedido la confianza y el voto para dirigir sus destinos, están a sus servicios. Porque los pagan. Y por eso los ciudadanos de otros países fiscalizan a sus gobernantes. Y por eso los ciudadanos controlan sus administraciones. Y por eso en otros países no ha pasado lo que ha pasado en este. Porque los ciudadanos no pensaron, bueno, dejamos esto en manos de los políticos que ya lo arreglarán. Porque los políticos, cuando los ciudadanos no les están soplando el cogote, se olvidan de cuál es su objetivo. Y se convierte en una casta que parasita a los partidos, a las instituciones, y que hace que los países no abacen. ¿Eso se puede cambiar? Claro. ¿Eso se debe cambiar? Se debe cambiar. Y eso está ahí. No es imposible, no es inevitable. Tenemos que hacerlo, porque queremos un país mejor. Casi nunca empiezo estos actos así. Pero, porque los actos se hagan mejor unidos, y es la campaña que hace el partido para explicarles qué es Ciutadanos en la política catalana. Yo la verdad es que estoy un poco cansado. Y les explico. Yo estoy cansado. Yo no quiero explicar mucho más qué es Ciutadanos, porque creo que todos ustedes lo saben. En la coyuntura que vivimos en Cataluña. La coyuntura que vivimos en Cataluña no es diferente a los problemas que vive el resto de nuestros compatriotas. El resto de España. Si ustedes miran los datos, tenemos prácticamente el mismo nivel de desempleo, el 25%. Tenemos el mismo nivel de desempleo juvenil que el resto de nuestros compatriotas. Casi el 50 o 55%. Hemos sido estafados por las participaciones preferentes igual que el resto de nuestros compatriotas. Se producen desahucios en las ciudades de Cataluña, igual que se producen desahucios en las ciudades del resto de España. La salud es cada vez más cara y cada vez menos universal aquí y en el resto de España. Pagamos cada vez más impostos aquí y en el resto de España. Aquí lo que trae esto es un poco más, porque los nacionistas catalanes además quieren construir un Estado nuevo. Ya pagamos uno y tenemos que pagar otro. Por lo tanto, tenemos que pagar un poquito más. La corrupción. ¿Tenemos menos corrupción en el resto de España? La misma, ¿verdad? O incluso algo más. Aquí es más familiar. Aquí es sagas familiares, ¿no? Los cuyolones, ¿eh? Aquí como todo es más chico, y como esto funciona como un cortijo catalán, como un más, pues aquí los que roban son menos, pero roban lo mismo. El porcentaje es el mismo, lo que parece que está menos diversificado. Bueno, la corrupción de los partidos es diferente, ¿no? En España, en el conjunto de España tenemos el caso Bárcenas, en los seres de Andalucía, y aquí tenemos el caso de las ITV, tenemos el caso de Palau, tenemos lo mismo. Es decir, es lo mismo. Si tú miras España y te alejas, somos diferentes, somos más guapos, menos corruptos, tenemos menos desempleo, cierran menos empresas, la educación es mejor, la sanidad es mejor, uno dice, no. No sé qué es, no sé, a uno pide la independencia y digo, pero que somos clavados, ¿eh? Y cuando uno sale por la calle, ni somos altos y rubios, no, lo mismo, ¿eh? Uno se va a Murcia o aquí a Santa Coloma, mira el paisanaje y, bueno, pues, diferencias no veo muchas. Bueno. Y es curioso, porque tenemos los mismos problemas, las causas de los problemas son idénticas y, sin embargo, algunos piensan que la forma de resolverla es con la independencia. ¿Y por qué? Pues porque la culpa de todo la tiene España. Como si esto no fuera una parte de España. Dicen, bueno, pues no sé, será el resto de España, ¿no? No, no, la culpa la tiene España. Dicen, bueno, pues, la contendemos nosotros como españoles. No, no, España, por lo tanto somos españoles. Pero bueno, de momento no somos españoles. Sí, pero no es de España. Bueno, la culpa de todo es de España. Joder, qué fácil. No es nuestra. Aquí no hay políticos corruptos. Ninguno. Aquí el desempleo es menor porque las políticas que han hecho los que llevan treinta y a pico de años gobernando han sido diferentes. Aquí la industria es mejor que en el resto de España, tenemos mucha más. Aquí, lo mismo. Que no estafaron con las preferentes a los ciudadanos igual, ¿no? Que tenemos una política de vivienda diferente que haga que no hayan desunciado a ciudadanos que han perdido su vivienda y que como no pueden pagarla, los echan, pierden ellos su piso y igual los padres lo han avalado también. ¿Se ha hecho algo? No. ¿La ley de dependencia es mejor? ¿Aquí nuestros ancianos están mejor atendidos que el resto de España? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Que con la independencia sobre todo será mucho mejor. ¿Por qué? Porque la culpa es de España. Y claro, si España no nos robase, pues viviremos mucho mejor. Y dices, bueno, pero si el conjunto de España nos ha dado 23.000 millones de euros para pagar las facturas en los últimos años. Mire, le voy a dar un dato. Esto es un poco hábito siempre. Para que tengan ustedes algunos datos. El presupuesto de la Generalitat este año es de 23.000 millones de euros. Todos los gastos de la Generalitat, en 2014, suman 23.000 millones de euros. Bueno, en dos años la Generalitat ha recibido en préstamos del gobierno de España, el Fondo de Liquidez Autonómico, 23.000 millones de euros. Aquí algo en lo cual. ¿Por qué no podemos pagar los catalanes las facturas o los gobiernos aceptan las facturas? Pues porque tenemos una deuda de 60.000 millones de euros. Calcule, 23.000 millones de presupuesto, una deuda de 60.000. ¿Saben cuánto pagamos cada año de intereses los catalanes? De intereses, ¿eh? No estoy hablando de amortización. De intereses de deuda. 2.000 millones de euros. La tercera partida presupuestaria más grande después de salud y de educación. La tercera en el presupuesto pagar intereses. Claro, cuando uno debe 60.000 millones de euros porque lleva 35 años gastando más de lo que ingresa, llega un momento donde está en quiebra. Y la culpa no es del resto de España. La culpa es de los gobernantes nefastos que han arruinado nuestra comunidad. Y que cuando tenemos que hacer recortes en salud, educación y bienestar, el año pasado, 2013, de 1.200 millones de euros, con el beneplácito de Esquerra y República Negatónia, menos más que son de izquierda, porque si son de derecha, madre mía, lo hubiera pasado bien. Cuando uno tiene que dejar de gastar 1.200 millones de euros, porque tiene que pagar 2.000 intereses, ¿a quién se le tendría que señalar con el dedo? ¿A quién se le tendría que señalar con el dedo tener que recortar en salud, educación y bienestar? Le señala usted, pero es metafórico, no es suya. ¿Por qué en vez de señalar con el dedo los responsables que dijeron que ellos iban a gobernar muy bien porque el autogobierno era formidable, porque es que desde Madrid nos gobierna muy mal y si nos gobernamos solo los catalanes nos haremos fenomenal, cosa que no creo en algunos aspectos, porque la proximidad es buena en algunas cosas, pero aquí hay que decir, no, no, lo haremos mejor. Ahora, cuando uno decía que se llamaba con el dedo diciendo, bueno, vais a dar explicaciones de lo que habéis hecho. Cuando el tripartito dejó una deuda en vez del 2,4% del 4,2% de déficit, se señaló con el dedo del tripartito, no decían, hacían así, Madrid, bueno. Ahora más, tienes que recortar 2.500, voy a señalar ahí porque me salgo mal, tienes que recortar 2.500 millones de euros porque usted está pagando 2.000 millones de intereses, la culpa es suya, no, no, es de Madrid, te mueven el dedo así, de Madrid, bueno, ya de Madrid. ¿Tú tienes alguna culpa, amigo? No, yo no, todo es de Madrid. Pero si fuéramos independientes, todo sería genial, genial y digo, claro, y si yo fuera gratis, pues tendría un montón de chicas aquí fuera esperando, pero no somos gratis, claro. Es que si yo fuera independiente, ¿sabes lo que pasa si yo fueras independiente, querido amigo? Que el 55% de tus ventas de bienes y servicios son el resto de España, que vendemos más a Murcia que a Estados Unidos, vendemos más a Murcia que a Estados Unidos, quédense con este dato, ¿eh? Murcia, qué bella eres, Estados Unidos casi 300.000 habitantes, vendemos más a Murcia, vendemos más a Aragón que a Francia. Y estos, estos linceps dicen que siendo independientes será mucho mejor, vaya hombre, o sea, que las fronteras no existen, ¿no? O sea, nos quedaremos con lo bueno, quedaremos con todo el dinero, ¿eh? Lo quedaremos aquí y seguiremos igual, porque el resto de españoles dirían, no, si no pasa nada, si no pasa eso, vamos a seguir comprando lo mismo. Claro, hombre, lógico, y yo soy Brad Pitt. Yo no soy Brad Pitt, no sé si ustedes me ven. No soy Brad Pitt. Y dicen, no, pero claro, si estuviéramos, nos iremos de España y estaremos en Europa. Y yo siempre les digo, sí, claro, en Europa sí, porque nosotros vamos a ir a África, porque seguiremos siendo parte del continente europeo. Estamos aquí, a no ser que esto de repito Castro, los del gas de Tarragona, que es un terremoto gigante y nos separe de Europa. Pero de momento estamos en Europa. ¿Pero estaremos en la Unión Europea? Ah, sí, claro, digo, sí, ¿por qué? Porque lo dices tú. ¿Qué dicen los tratados? ¿Qué dice el presidente de la Unión Europea? ¿Qué dicen? Que automáticamente no es que nos echen de Europa, nos saldremos nosotros. Porque en Europa están los estados que han firmado los tratados. Cuando tú te conviertes en un estado nuevo, como a los escoceses ya les han dicho, no, no, si os iréis de Europa. Entonces todas las multinacionales que están aquí aprovechándose de la Unión Europea, del barco de libertad de movimiento de capitales, de personas, de falta de aranceles, estos se van a quedar aquí. ¿Por qué? Porque lo diga OMS. O más. Estos. Los linces que creen que la mejor forma de pedir que te dé un referéndum de tu determinación es convocando un paro de una semana en Cataluña. ¡Ay, hombre! Estos son los que nos gobiernan, ¿eh, queridos amigos? Los que dicen que para solucionar el problema de la crisis económica en Cataluña hay Cataluña más grande. Y dices, hombre, a lo mejor no será eso lo que queréis. A lo mejor, como vuestra excusa para pedir la independencia es que la culpa es España y la situación económica de Cataluña depende de que los maltraten en España, ¿no querréis que la situación económica esté todavía peor? ¿Y no estaréis haciendo todo lo posible para que la situación económica sea todavía peor? ¿Y a lo mejor no queréis provocar un paro para que la situación económica sea todavía peor porque así seguir culpabilizando a España de lo que pasa? Claro, pero es que con esto nos jugamos mucho. Dicen, no, pagaremos 2.000 euros por pensionista. Y ahora a mí me sale un globo de aquí y pienso, hombre, si las cosas fueran así, pues igual hasta yo lo posible. Y dices, bueno, a ver, o sea, Cataluña podrá pagar 2.000 euros por pensionista. Muy bien. ¿Y cuánto pagan en Alemania? No sé si han visto ustedes salvados últimamente el tema que hay con los pensionistas en Alemania, que tienen que trabajar porque las pensiones no les llegan. O sea, Alemania, que es el país más rico de Europa, pagas a muchos pensionistas 600 euros, 700 euros, que tienen que trabajar. Y aquí en Cataluña vamos a ser más ricos que Alemania. Y yo siempre les digo, vosotros habéis sido de Alemania. Pero cuando uno va a Alemania se da cuenta de lo que es un país rico, ¿eh? Y cuando vienen aquí, empiezas a ir por los polígonos industriales de aquí. Y esto no es Alemania, queridos amigos, no es ni Holanda. Yo he viajado mucho por este mundo. Y somos, a mí me gusta Cataluña y España. Pero cuando uno viaja afuera se da cuenta que uno no es Holanda y que uno no es alemaniano. Y si en Alemania ni en Holanda ni en Francia, que son países creo bastante serios, ni en Inglaterra, le pagan a cada pensionista 2.000 euros, nosotros sí. Pero si es que el año pasado nos tuvieron que dar 2.500 millones de euros para pagar las pensiones, porque si no, no llegábamos con nuestras contribuciones. Yo no me fiaría mucho, ¿eh? De estos. Dicen, no, pero vamos a pagar 2.000 euros por cargada de Pensa e Insta. A ver, muy bien. Y el desempleo, ¿no? El desempleo para siempre. Y yo vuelvo a hacer el ejemplo. Entonces cuando uno se va a otros países, ¿el desempleo lo tiene uno siempre? No. Y aquí sí lo tendremos. Claro, cuando uno ve tantos datos, se da cuenta que lo que están haciendo es intentar engañar a la gente. Porque la mejor forma de solucionar los problemas que tiene Cataluña es no rompiendo con el resto de España. Eso agudizaría los problemas. Ustedes se imaginan, imagínense que se vuelven locos, cosa que no es descartable, conociéndolos, es decir, escuchando a Junqueras en Bruselas, con los europeos que se les pusieron los pelos de punta, o sea, cuando vieron a este señor, sentado allá, con toda su humanidad, diciendo, no, no, es que si no nos permiten hacer la consulta separatista, paralizaremos la economía catalana para hundir la economía española. Atentos, ¿eh? Eso otro le dice un fulano, que es sucio de un gobierno, que tiene calificado su deuda como bono basura, y que se financia gracias a las emisiones de deuda del Reino de España. Pues esta señora se va a Bruselas, donde está, evidentemente, la sede de las instituciones europeas, pero donde hay muchos que escuchan lo que se dice allí, y dice que quiere hacer daño a la economía española. Eso es un momento donde parece que la primera riesgo en los Estados Unidos está bajando, y nos podemos endeudar a un precio razonable, que permite que, como mínimo, no hayamos tenido que ser intervenidos por la Unión Europea. Ese es el socio de este gobierno, un irresponsable, de un gobierno responsable que considere cuanto peor mejor, porque su objetivo, su verdadero objetivo, es llevarla a la sociedad catalana a una situación de quiebra, donde la independencia sea una alternativa y una solución. Y llevan años diseñando este plan, desde las escuelas, desde los medios de comunicación, desde la intoxicación política, criminalizando y haciendo auténtica xenofobia con el resto de España, y generando odio, hispanofobia, con el resto de España, explicando que nuestros compatriotas son nuestros enemigos, que nos roban, que los andaluces son vagos, que la España subsidiada vive de la catreña productiva, y yo cuando he recorrido el resto de España, he visto que la gente se levanta, toda la que tiene trabajo, por desgracia, no es toda la que ya desearíamos, se levanta igual, tan pronto para ir a trabajar, y trabaja tanto como trabajamos aquí, porque también tiene que ganarse la vida en Andalucía, en Murcia, en Valencia, en Navarra, en Madrid, gente que trabaja, sacrificada, trabajadores, que no tienen ningún derecho estos a decirles que son unos vagos, ni decir que los andaluces son todos vagos y se pasan todo el día en el bar, un señor que vive en el Palas, y que tiene una vida, como mínimo, disoluta. Y eso lo hemos aguantado. Lo hemos aguantado. Hemos aguantado que nos falte al respeto. Hemos aguantado que insulten a nuestros compatriotas y los insulten a nosotros. Y lo hemos aguantado aquellos que no deberíamos haberlo aguantado. Porque aquellos que deberían haber defendido esa Cataluña, que es tan real como la otra, y que es muy importante, han permitido que desde hace 30 años en nacionalismo diga en Cataluña cómo hay que ser catalán. Cómo hay que hablar en Cataluña. Cómo hay que pensar en Cataluña. De qué equipo de fútbol tiene que ser uno. Qué televisión tiene que ver. Cómo tiene uno que expresarse. Qué tiene uno que defender. Y eso ha sido gracias a que aquellos que tenían que haber defendido esa Cataluña real, que es mayoritaria, que es una Cataluña que busca la inclusión, que no exige nada a nadie, que lo único que le pide a los ciudadanos es que trabaje, que se esfuerce, que no busca esa integración desde la disolución, sino que lo hace desde la suma, los traicionaron. Y digo dos partidos, PP y PSC. Y especialmente el PSC, porque el PP en Cataluña, de momento, no ha tenido responsabilidades de gobierno en la Comunidad Autónoma. Más que apoyar dos años, que no es poco, los presupuestos de Convergencia y Unión. Pero el PSC sí que ha tenido responsabilidades de gobierno y tuvo en su mano, tuvo en su mano cambiar las cosas. Con el primer gobierno del tripartito, el PSC tuvo en su mano cambiar lo que era Cataluña. Dejar de pedir perdón y permiso. Y defender a todos, y digo a todos los ciudadanos de Cataluña. No solo a algunos. Defender todas las misiones de lo que es Cataluña. Y no solo una. Y no solo una. Y dejar de pedir perdón y permiso por ser quienes eran. Y defender a todos los catalanes, defendiendo principalmente a sus votantes. Y no traicionándolos. No permitir que se aprobase una cosa como la ley de política lingüística, que sancionaba a los ciudadanos por rotular en su idioma, que es el nuestro, y que es el que hablaba la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que es el castellano. Eso no lo tenía permitido jamás el Partido Socialista de Cataluña. Jamás. Jamás. Y lo hizo. Y lo hizo. Ha permitido entregar la educación a los nacionalistas. Permitió entregar la televisión pública a los nacionalistas. Se acomplejó y se puso de rodillas ante los nacionalistas, en vez de defender un modelo de sociedad diferente para el conjunto de catalanes. Y digo para todos. Porque nosotros no defendemos una Cataluña de bandos. Denunciamos a aquellos que quieren romper Cataluña. Que dividen a los catalanes entre buenos y malos. Que hacen listas de catalanes. Y quien hace listas de catalanes. Quien llama a butifleo, o traidores, o malos catalanes, a todos aquellos que no son separatistas. Aquel que dice que hay catalanes de primera y de segunda. Aquellos no somos nosotros. Son los separatistas. Son aquellos que o dices lo que ellos dicen, o piensas lo que ellos piensan, o haces lo que ellos hacen, o si no eres un mal catalán. Y aquí, mientras todos paguemos los mismos impuestos, todos somos catalanes de primera, por mucho que ellos insistan en que no lo somos. Pero para ser un catalán de segunda, uno tiene que sentirlo. Y yo no me siento catalán de segunda. Ni yo, ni mis padres, ni los que vinieron aquí a trabajar, ni ninguno de los que están ustedes aquí. Nadie. Ni de primera ni de segunda. Aquí son los ciudadanos de Cataluña. Pero si alguno piensa que vamos a permitir que dibujen una rellena al suelo y nos empiecen a ordenar entre buenos y malos, en función de cómo pensemos o cómo hablemos, o a quién votemos, pues nosotros nos van a contar. Y van a contar, desde luego, con un partido, con unas personas que se van a poner enfrente de ellos y van a defender al conjunto de Cataluña. Porque defendiendo a aquellos que son considerados ciudadanos de segunda, defendemos a todos. Porque no podemos permitir vivir en una sociedad donde alguien divida a los ciudadanos en función de cómo piensan, de cómo hablen, de cómo voten, o qué proyecto político tengan. No lo podemos permitir porque viviremos en una sociedad enferma si no ha enfermado ya. Que ese es el gran drama. Si no ha enfermado ya. Pero desgraciadamente ya hay signos y señales de que a algunos el virus del separatismo les ha infectado. Y no son pocos. Y no me refiero a las personas que salen a expresar lo que es un sentimiento. Porque esas personas son conciudadanos nuestros y tienen el legítimo derecho a desear una Cataluña independiente. Aunque a nosotros no nos guste. El problema no son ellos. Ellos tienen el derecho a salir a la calle a defender una Cataluña independiente. El problema lo tienen o lo provocan aquellos que engañando, mintiendo, intoxicando han hecho que una mayoría de ciudadanos entiendan que la independencia, la separación y la confrontación es la alternativa para salir de la crisis. Y la alternativa para salir de la crisis la que plantea Ciutadans, la que planteamos nosotros, no es romper la relación de Cataluña con España. Porque Cataluña es España. No son dos realidades diferentes para nosotros. Solo hay una realidad, que es España, de la cual Cataluña forma una parte indispensable. Yo no entendería España sin Cataluña. No entendería España sin Cataluña. No es una relación de dos. No es una relación de dos. Cataluña es España. Forma parte de nuestra misma nación. De una nación de ciudadanos libres. Y ojalá iguales. De ciudadanos libres y ojalá iguales. Un proyecto político, que no es solo político, que es un proyecto humano, que es un proyecto de vivencias, que es un proyecto de historia, que es un proyecto de sangre. Yo no quiero que mis conciudadanos aragoneses sean mis, vamos a decirlo, extranjeros. No quiero que mi familia en Salamanca se convierta en extranjera. No quiero que mi familia en Jaén se convierta en extranjera. No quiero, lo he dicho alguna vez, no quiero que mis abuelos que están enterrados aquí en Cataluña, estén enterrados en otro país. Porque vinieron al suyo a trabajar. No eran emigrantes. Vinieron de una parte de su país a otra parte de su país a trabajar. A construir, como decía Fausto, con sus manos, la prosperidad de Cataluña. Que era una parte de su país. Que no vinieron a Cataluña pensando que se iban a Alemania. Vinieron a Cataluña pensando que era una parte de España que les permitía desarrollar las oportunidades que en su tierra no tenían. Y que cuando vinieron aquí nadie les regaló absolutamente nada. Que todo lo que tienen, que es poco material, pero que es mucho, en dignidad, se lo ganaron con sus manos. Con sus manos. Yo cuando escucho, cuando escucho a algunos decir tendrían que estar agradecidos por lo que les ha dado a Cataluña. Y yo les digo, tendría que estar a Cataluña agradecida de lo que les han dado ellos. Que ha sido su vida. Su vida. Su vida y sus esfuerzos. Y su trabajo. Y el trabajar 14, 15, 16 horas. Y no lo digo desde una exageración. Yo he visto llegar a mi padre a su casa, a la mía, pero es la suya. Eso me he dicho que la casa de mi padre es la suya. Ahora es más mía. Ahora que voy allí es más mía. Pero sí he dicho que su casa es suya. Que la han ganado ellos. Algún día será nuestra, pero de momento es suya. Pues llegar a mi padre a su casa, quitarle a mi madre los zapatos y dormirse del cansancio. Porque mi padre era lloxero y se pasaba y trabajaba de estajo y trabajaba 12 y 14 horas. Y a mí me van a decir que a mi padre le han regalado Cataluña algo. Ni Cataluña, ni España, ni Barcelona, ni nadie. Se lo ha ganado con su esfuerzo. Pero como se lo ha ganado con su esfuerzo, se ha ganado el derecho a ser un ciudadano de primera. Mucho más de primera que Fusol, que su hijo, que más, que Luquera, que el hijo de los palotes. Porque la mayoría de estos van a dar un palo al agua. Un palo al agua. Es más, han vivido la mayoría de nosotros. Porque llevan viviendo de nosotros 30 años. Porque llevan chupando del bote 30 años. Porque llevan chupando de la mamilla de Cataluña 30 años. Y porque seguramente llevan más de 30. Porque la mayoría de estos, o sus padres o sus abuelos eran franquistas. Como el primero. Y se aprovecharon de la mayoría de los trabajadores que vinieron aquí, explotándolos laboralmente, explotándolos en sus casas, malventiéndole pisos mal hechos, haciendo que se tuviesen que pagar las calles no asfaltadas, haciendo que se tuviesen que pagar las tuberías y las alcantarillas que no habían hecho. Estos no eran mis padres, los que vinieron aquí. Los que se lucraron con los inmigrantes no fueron mis padres. Inmigrantes para ellos, ¿eh? No fueron mis padres, ¿eh? Fueron los suyos. Los que estaban en los ayuntamientos franquistas no eran mis padres. Eran los suyos. ¿Y eso nos llaman nosotros franquistas ahora? ¿Y fascistas? No se lo podemos tolerar. Y nos llaman fascistas simplemente porque somos españoles. Y con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Decía Jaña, yo entiendo a aquellos que no quieren la república. Pero no entiendo a aquellos que no quieren España. Muchos dirigentes socialistas tendrían que escuchar cómo defendían España los dirigentes socialistas en los años 30. Estos que van de izquierdos. ¿Y cómo defendían los comunistas España en los años 30? ¿Y cómo defendían los comunistas España en la guerra civil? Y los socialistas. Y los republicanos de derechas que también defendían la unidad de España. Porque España no es fascismo. España no es franquismo. Como no lo es Cataluña. Y recuerdo que en Cataluña hubo mucho franquista, ¿eh? Mucho. Que después se cambió la camisa. Y nadie le existió nada. Y muchos de sus hijos ahora van dando carnes de catalanidad. Y muchos de los hijos de estos nos llaman nosotros fascistas o fachas por ser españoles. Que te llaman español de mierda. Como si fuera un insulto. A mí, como dice, español de mierda, me produce un halago. Porque a mí ser español es algo grande. La pena es que ellos no quieren ser catalanes. Son los únicos que quieren dejar de ser esos españoles. Y yo no quiero dejar de ser español porque es una parte fundamental de lo que soy. Y soy catalán en tanto que español. Y soy español en tanto que catalán. Y no me van a quitar ni una cosa ni la otra. Desde luego no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que aquellos que su única obsesión es dejar de ser algo nos digan a los demás qué tenemos que ser. no se lo podemos permitir. Porque esto, y digo esto, digo nuestro país que es España nos pertenece a todos. Y si algún día hay que decidir cuál será el futuro de España lo decidiremos todos los españoles. Alguien tan poco sospechoso de ser un fascista, falangista alocado que es Felipe González que será otras cosas pero eso no dijo lo que afecta a todos lo decidimos entre todos. Y para mí Cataluña es tan parte de España como mi tierra que es Andalucía. Por lo tanto aquellos que no queremos que nadie levante una frontera en nuestro país en pleno siglo XXI aquellos que no queremos que nadie nos cambie nuestro pasaporte y nos saque de la Unión Europea aquellos que defendemos que ser catalán y ser español y ser europeo es nuestra identidad tenemos otras preocupaciones repito hoy se publicaba el informe del Centro de Estudios de Picar y cuando le preguntaban a los ciudadanos cuáles eran sus problemas no decían de qué estado soy el 60% su principal problema era el desempleo lógico y el segundo problema era la situación económica lógico y el tercer problema era la situación del estado del bienestar lógico que es lo que está en cuestión porque para algunos nuestra identidad no está en cuestión la cuestionan que es diferente nos la quieren arrebatar que es diferente y nos la quieren arrebatar aquellos que dicen que tienen que tener el derecho a decidir sobre qué es España el derecho a decidir sobre lo que es España lo tienen todos los ciudadanos de España porque hay una cosa que se llama la soberanía nacional porque España aquí es una nación y si es una nación es porque los ciudadanos lo decidimos así y los ciudadanos los que decidimos nuestra constitución lo que decidimos lo que es España es el conjunto de los españoles es la soberanía nacional y si alguien quiere desgajar una parte de nuestro país si alguien quiere romper nuestro país si alguien quiere romper la unión del conjunto de ciudadanos de España todos los ciudadanos españoles tenemos que poder decidir no solo una parte una parte no puede decidir sobre todo y sobre todo no debe no debe y menos una parte que ha sido intoxicada que ha sido adoctrinada que ha sido envenenada por aquellos que llevan más de 30 años planificando este momento y estamos ahora aquí y estamos en un momento muy importante de la historia de Cataluña y de la historia del conjunto de España y sobre todo muy importante en la historia de cada uno de nosotros en nuestra historia personal y familiar esto no es una broma esto no es un cambio de gobierno más esto no es bueno ahora ganan los socialistas otro día ganan los del PP de aquí a cuatro años nos cambiamos no, no, no esto es irreversible lo que pueda pasar en los próximos meses o en los próximos años será irreversible y digo que sería irreversible porque de una forma o de otra este país desde luego lo que va a pasar es que va a haber cambios va a haber cambios porque como les decía antes España tiene problemas claro que sí España tiene muchos problemas tiene muchos problemas que hay que resolver España tiene problemas en su sistema político que ha dejado de ser un representante eficaz para los ciudadanos España tiene un problema institucional de instituciones que no están al servicio de los ciudadanos España tiene un problema de modelo económico no es normal que tengamos siempre el doble desempleo que el resto de países de la Unión Europea España tiene un problema de modelo educativo no es normal que seamos de los últimos países en el informe PISA educativo tenemos un problema en nuestra justicia tenemos muchos problemas pero cuando uno tiene problemas quien piense que la mejor forma de resolverlos es incorporando uno nuevo es que se equivoca cuando uno tiene algo que no funciona como muy bien dice siempre a ver Rivera hay dos opciones o tirarlo o arreglarlo yo siempre he pensado y desde Ciutadans pensamos que lo mejor es arreglarlo y lo vamos a hacer y por eso Ciutadans hace política en Cataluña y va a hacer política en el conjunto de España porque para solventar algunos de los problemas que vivimos en Cataluña tenemos que hacer política en el conjunto de España porque hay cosas que hay que hacer en el conjunto de España en las Cortes Generales donde se decide porque ahí reside la soberanía popular el futuro de nuestro país y desde Cataluña seguiremos siendo un partido político que defienda los derechos ciudadanos que intente hacer una política diferente en la Generalitat de Cataluña pero también queremos contribuir al cambio que necesita el conjunto de España cuando ustedes se acordarán y acabo ya que ustedes teniendo mucho del 15M el 15M al principio después como siempre es colonizado es utilizado es instrumentalizado pero al principio el 15M era una reacción de las clases medias de este país de gente de gente normal que se movilizaba diciendo ya está bien hay que cambiar las cosas hay que cambiarlas no podemos seguir así no podemos ver como nuestros políticos en vez de estar al lado de los ciudadanos están al lado de aquellos que han provocado la crisis que nuestros políticos en vez de ponerse del lado de la ciudadanía se ponen del lado de los poderosos que cuando hay que tomar decisiones siguen castigando a aquellos que no provocó la crisis que están desconectados de la realidad que hace mucho tiempo que han dejado de ser los representantes de los ciudadanos para convertirse en maquinarias de poder claro que había claro que hay problemas en España y entre todos tenemos que cambiarlo por eso decimos mejor unidos porque los catalanes también tenemos que participar de ese proyecto de cambio en el conjunto de España porque los catalanes tenemos la fortaleza de poder ayudar a nuestros compatriotas para tener un país mejor queremos un país mejor no queremos un país dividido queremos un país mejor no queremos un país roto queremos un país que se llama España que sea un país del cual nos podemos sentir orgullosos y no del cual nos queramos ir y por eso su trans igual que cambió la política catalana va a cambiar la política española algunos nos decían hace 6 años estáis locos no vais a hacer nada ni vais a entrar en el parlamento y no sois nadie está todo el pescado vendido bueno hoy ha salido una encuesta oficial del centro de estudios de opinión que dice que Ciutadans ya es la tercera fuerza política en Cataluña en intención de voto la tercera fuerza a cuatro puntos de convergencia solo a cuatro solo a cuatro hace tres años algunos nos habían escrito ya la esquela en el diario la esquela diciendo Ciutadans ha muerto hace tres años yo lo recuerdo perfectamente 2009 noviembre 2009 nos daban por muertos en tres años hemos sido capaces de convertirnos en la tercera fuerza política y no le hemos hecho a golpe de Calonario no le hemos hecho a golpe de medio de comunicación no le hemos hecho a golpe de la cocinio lo hemos hecho como se hacen las cosas y como según lo han hecho la mayoría de sus familias y de ustedes mismos trabajando poco a poco con constancia con honestidad sin hipotecarse sin deudas con trabajo con esfuerzo con honestidad con claridad en un momento donde todo el mundo intentaba escurrir el luto Ciutadans señaló cuál era el problema cuando los demás se ponían en un pie en un sitio y el otro en otro Ciutadans se puso en un lado del lado de la razón del lado de un modelo de la sociedad que es el que queremos cuando todos dudaban Ciutadans lo tenía claro cuando algunos jugaban a la puta y a la ramoneta Ciutadans dijo de puta nada ramoneta y algunos están instalados en la puta porque Ciutadans siempre ha tenido muy claro lo que es nunca nos ha dado vergüenza ser lo que somos ha sido un orgullo para Ciutadans defender lo que defendemos es un orgullo no tenemos nunca miedo nunca pedimos perdón no le debemos nada a nadie 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 es quien para decirnos si somos buenos o malos lo decidimos nosotros y nosotros no decimos que somos mejores que nadie no somos mejores que nadie no somos mejores que nadie somos personas como los demás políticos como los demás con una diferencia que nunca señalaremos a un compatriota nuestro y diremos usted es un mal catalán jamás lo haremos aunque piense diferente a nosotros y esa honestidad y esa claridad ese no hablar para que lo entienda la gente como le decía una asesora a Felipe González cuando iba a los debates habla para que te entienda tu madre Felipe González lo aplicaba decía tú decías no soy muy dado a los discursos y yo digo yo soy muy dado a los discursos no sé si los hago bien o mal pero soy muy dado a los discursos porque creo en el poder de la palabra y la capacidad que tiene de transformar las cosas creo en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de convencer y de defender con argumentos en aquello que creemos algunos tenemos la suerte de poderlo hacer en grupos tan amplios como este o mucho más amplios en los medios de comunicación pero yo les aseguro que la potencia que tiene que cada uno de ustedes hagan los suyos y defiendan de otras maneras aquello que ustedes son eso es imbatible el silencio es lo que nos ha llevado a donde estamos el callar el tener miedo el sentirse acomplejados el no defender con claridad y con honestidad lo que uno piensa el miedo a lo que pueda pasar uno no puede vivir con miedo no podemos vivir el año 2013 en Cataluña con miedo a decir lo que somos a decir lo que sentimos a defender a defender lo que creemos que es bueno para nosotros para nuestras familias y para Cataluña y para España tenemos que romper ese silencio y se está rompiendo por no decir que se ha roto ya pero hay que seguir trabajando a mi me han llamado hoy unos periodistas me han dicho ¿estarás contento? y digo no estoy como ayer y como estaré mañana trabajando seguimos trabajando seguimos trabajando porque no tenemos nada porque los votos no son nuestros ni siquiera las intenciones de voto porque el voto es de los ciudadanos y solo será el día que lo deposite en una urna cuando ese voto durante esas horas será nuestro pero al día siguiente volverá a ser de los ciudadanos y si somos capaces de ganar su confianza nos la volverán a dar pero nunca diremos nuestros votantes estos votos son nuestros no tenemos unos ciudadanos que han confiado en nosotros y lo han confiado el día de las elecciones y vamos a trabajar durante uno, dos que te ha hecho ya cada año pero bueno uno, dos, tres o cuatro años para que cuando volvamos a pediros confiudarnos la volverán a dar por eso hoy seguramente uno de los días más felices de Ciudadanos que es convertirse en una encuesta oficial en la tercera fuerza política hoy es el día que hay que decir seguiremos trabajando seguiremos trabajando porque solo trabajando podremos volver a tener el honor de pedir la confianza a aquellos que nos la dieron y tener la osadía de pedírsela a aquellos que no nos la dieron y sobre todo tener la obligación de al día siguiente trabajar activamente para que esa saca de confianza vuelva a ser de aquellos que nos la dieron que son los ciudadanos y que son aquellos sobre los cuales nosotros tenemos una hipoteca con nadie más nuestras hipotecas serán siempre con aquellos que nos den su confianza nunca serán con otros nunca toleraremos que nadie después del teléfono nos diga qué hay que decir o qué hay que hacer eso no lo haremos nunca no sé si haremos grandes campañas electorales no sé si tenemos la oportunidad de enviar papelitas a casa de todo el mundo no sé si podemos tener mucho globo para galar ni muchos caramelos ni muchos bolígrafos lo que estoy seguro que les vamos a poder decir siempre es que las hipotecas que tenemos las únicas serán con ustedes y lo decimos hoy lo iremos mañana lo iremos de aquí un año de aquí tres y de aquí a cuatro porque esa será la única forma en la cual ustedes seguirán confiando en nosotros la política y acabo ya la política tiene que volver al espacio que nunca tuvo que abandonar la política los partidos y sus representantes los representantes y los partidos son instrumentos de los ciudadanos para transformar a través de la política su sociedad para tener garantizado una salud de calidad una educación de calidad una asistencia cuando uno es anciano de calidad o cuando tiene dificultades o cuando tiene problemas físicos o cuando sufre de discapacidades ese compromiso colectivo de ayudar a esas personas porque son nuestros conciudadanos de garantizar que tenemos una educación que permitirá que nuestros hijos tengan una mayor capacidad de proyectarse en el mercado laboral que garantice la igualdad de oportunidades que tengamos una política que sea decente que sea al servicio de los ciudadanos que los ampare en los momentos de dificultad de la cual puedan volver a confiar ese será el momento en el cual nos podremos sentir orgullosos de ser ciudadanos españoles yo lo soy pero quiero sentirlo más y Ciudadanos es un partido que defenderá desde Cataluña un proyecto para el conjunto de España porque somos catalanes porque somos españoles porque somos europeos y no vamos a permitir que nadie nos diga que tenemos que ser y sobre todo no vamos a permitir que nadie nos obligue a dejar de ser lo que somos les agradezco muchísima atención y abrimos un turno de preguntas para que ustedes nos olviden de ser y abrimos un turno